De sorpresa, cayeron comisarios de policía al mercado municipal de Sauces 9, norte de Guayaquil. Bastaron pocos minutos de control para que vayan apareciendo balanzas alteradas. En total, 20 de estos artículos fueron decomisados por atentar los derechos del consumidor. En cuanto a los precios, se mantienen, pero la novedad es balanza descalibrada, dando de esta manera el peso menos, perjudicando a la ciudadanía. Alegar de que porque se mueven las balanzas, se descalibra, eso es algo insólito. Usted piensa que la gente tiene dinero, no así. ¿Va a mandar a ser viendo más de 20 balanzas? Eso no es poco, señor. Al que lo cojan con la balanza así adulterada, deben de llevarse los expresos. También se decomisaron envases con carne de cangrejo que se estaba vendiendo, pese a la veda existente. Productos lácteos artesanales sin fecha de elaboración ni caducidad. Esto ya está en descomposición y así se está vendiendo a la ciudadanía. Esto perjudica a la salud. Es producto de exportación. Aquí se vende cosas frescas. Porque lo primero que viene es la sanidad y cierra el puesto. Esto no es así, pues señor. No, no, yo no me percaté porque ayer yo retiré el queso, porque ahora como no hay ni queso, uno no tiene fecha, uno no tiene tiempo ni para estar viendo la fecha. Y como telón de fondo al operativo de control, estuvieron los ingredientes para la tradicional fanesca sin aparentes alteraciones de precios. Cada libra de grano a un dólar, la libra de bacalao a seis dólares o lisa a tres dólares. Las balanzas alteradas serán destruidas y los comerciantes citados para que se les califique una sanción, informó Enrique Muñoz.